Hola, los juegos de mesa siguen ciertas pautas y patrones para su jugabilidad, éstas les da una identidad propia que los caracteriza y diferencia entre sí. Por ejemplo, el parqués tiene sus propias pautas de juego y son distintas a las del ajedrez. También los patrones en sus tableros, fichas o piezas son distintas. Muy seguramente has jugado alguno de estos juegos, pero sabías que los juegos de mesa son tan antiguos como la civilización misma. El juego real de Ur se jugó en la antigua Mesopotamia hace 4.600 años. Cuando los arqueólogos lo encontraron, no sabían cómo jugarlo. ¿Sabes por qué? Porque no se conocían sus pautas, es decir, las reglas del juego, que afortunadamente se encontraron y se descifraron hace poco tiempo. Esto es Ciencia y Juego para Mediadores. En la exposición Ciencia y Juego Pautas y Patrones encontrarás el siguiente juego de mesa, que se llama Tanabeja o Tanavispa. Consta de un tablero que posee un patrón de 25 celdas hexagonales, una de ellas de color azul y la otra de color rojo, donde se colocarán los jugadores. También trae 20 fichas de color azul y 20 de color rojo. Y algo muy importante, la guía del juego con la que podrás explicarle a los visitantes. En este juego, dos rivales se enfrentarán, las abejas y las avispas, para obtener el dominio de la colmena. Para empezar, cada jugador pone su ficha en su lugar de inicio y se define quién sale primero. Revisemos las pautas del juego. Para colocar una ficha, partimos siempre de la última apuesta y saltamos una celda. ¿Está libre u ocupada? Las siguientes opciones son válidas, en diagonal o el frente. Este movimiento es incorrecto porque no salta una celda. Recuerda que debes partir de la última ficha puesta y saltar un espacio. Este movimiento no es válido porque salta más de una celda. Sigue atentamente la siguiente partida para que tengas una idea del posicionamiento de las fichas. 1 2 6 7 8 7 8 . 8 9 cuando un jugador es bloqueado por su contrincante y no tiene posibilidad para poner una ficha cede su turno para que el contrincante pueda poner una pieza y ganar pero si al ceder el turno el contrincante no tiene posibilidad de poner una pieza se debe contar el número de fichas puestas y gana quien tenga mayor número si ambos tienen el mismo número de piezas se declarará empate este juego requiere de concentración y memoria tú como mediador puedes incentivar la participación activa de los visitantes no olviden suscribirse en al canal para estar pendientes de los nuevos vídeos nos vemos universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación y y y y y y y